Ese, levántate de ahí. Levántate, anda. ¡Deprisa! ¿Cómo puede cazar a estas personas? Señorita Kazán, tranquilízate. Por favor, vos les afirma o voy a matarlo. Aquí no habrá ninguna boda, ¿entendió? ¡Cazán! ¿Acaso perdió la razón? ¿Está ciego? ¡Ella es una niña! ¡Una niña! Con un hombre de la edad de su padre. Felicidades. Papá. ¡Final! Pasaporte Familiar Internacional. Tú lo hiciste, ¿verdad? Tú lo hiciste. Ese no habría podido firmar sin tu permiso. Aún es una niña, una niña. ¡Yo no soy una niña! ¡No soy una niña! ¿Me escuchas? Tu hermana creció anoche, ¡anoche! Tu hermana celebró su cumpleaños sola mientras tú posabas con tu nueva ropa costosa. ¡Ya crecí! Papá. ¡Primero yo, papá! ¡Papá, espera! ¡Papá, espera! ¿Podemos hablar? Esé, hija. Esé, hija. ¿Estás bien, hija? Por favor, no llores. No llores. Ya todo pasó y firmaste. No llores, ¿de acuerdo? Mira, tu madre está contigo No tengas miedo, hija ¡Ya no me toques! Mírame ¡Mírame! ¿Qué edad tienes? No me interesa cuando crees que has madurado en una noche, ¿está bien? Te quitaré la sortija Te la quitarás o te romperé el dedo ¡Quítatela! ¡Déjame! Te cortaré el dedo ¡Basta, Hazón! ¡Le romperás el dedo! ¡Déjala! ¡Basta! No lo haré, madre No pienso dejar a mi hermana No la dejaré ni contigo ni con ese hombre Vamos, debemos irnos ¡No voy a ir a ningún lado! ¡No iré a ningún lado! Ahora esta es mi casa ¿Mi casa, me escuchas? Esta es mi nueva casa Ahora soy la mujer de esta casa donde antes fui un parásito Así que no iré a ninguna parte No quería que fueras de esa manera No quería que se enteraran de esta manera Entonces, ¿cómo querías que fuera, papá? ¿Ah? Contesta ¿Cómo te habría gustado darnos la noticia? Todo habría sido más fácil si no lo hubiéramos visto, papá ¿O ibas a invitarnos a la fiesta después de la boda? Mira, Gokan no está aquí Selin aún no está enterada ¿Acaso será más fácil para ellos cuando se enteren, eh, papá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora vamos a querer a nuestra madrastra, papá? ¿Eh? Si hubieras sabido que te pondrías tan triste Te habría invitado a la boda Mira, estás vestida como si fueras a una ceremonia Déjame No estás bien Te lo juro, no estás bien ¿Que no estoy bien? ¿Y por qué? Creo que ambas estamos bien, hermana ¿Verdad, madre? Mira, te convertiste en modelo Y yo ya me casé Ah, espera Te ofendiste por esto, ¿cierto? Claro, debes sentirte ofendida por esto Porque tú no te casaste, pero yo sí Contrólate ¿Acaso tu madre te enseñó esto? Claro Claro, todos le enseñan algo a la estúpida de ese, ¿cierto? Su madre la toma de un brazo Y su hermana la toma del otro Ese va a cualquier parte a donde la llevan, ¿cierto? Eso era antes, hermana Contéstame ¿Sabes qué le pasó? A la estúpida y llorona de tu hermana Ya murió Murió anoche cuando tuvo que celebrar sola su cumpleaños Ese Kampirán Tuvo que enterrar anoche su corazón roto sola Y justo en ese mismo lugar Ese Egemen nació Y sé que ahora nadie se atreverá a aplastar a ese Egemen Nadie podrá lastimar a ese Egemen nunca más Yo no lo permitiré Nadie molestará a ese Egemen ¿Ese Egemen? ¿No serás aplastada por un hombre que tiene la edad de tu padre? ¿Esto me enferma? ¿Te enferma? Ay, por favor, si te enferma, entonces ve a mirarte al espejo, ¿sí? Pero claro que no te enferma posar con esos vestidos tan finos, ¿verdad, hermana? ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Te callas? Ay, hermana, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Creo que siempre me has subestimado y he participado en concursos durante años Pero ahora mírate ¿Qué te sucedió? ¿Resulta que esos vestidos y esos cosméticos que criticabas te van bien ahora? Ese Egemen No sé quién eres Pero sé que esta ya no es mi hermana ¡Dios! Limpia tus falsas lágrimas Por alá, madre Tú hiciste esto Destruiste la mente de esa chica Ahora crees que tienes buena suerte Tanta, tanta suerte como nunca habías imaginado Silencio Finges que estás llorando Tú hiciste que se fuera así Mira Entraste como suegra a la mansión de tus sueños Silencio ¿Cómo lo sacrificaste? Tú lo hiciste Dije que te callara, Silencio El alma de tu hija Su corazón Su futuro Silencio ¿Qué clase de madre eres? Silencio Eres cruel No merecías ser madre ¡Silencio! Te dejé que te callara, Silencio Juro que algún día Vas a pagar por haberme dado este golpe Vas a recibir tu propio golpe Ya lo verás Recibirás el golpe de esa hambre que nunca te sacia Y en ese momento voy a colocarme frente a ti, madre Y no tendrás el valor de mirarme ¿Estás consciente con quién te casaste? La madre de esa chica Primero intentó vendérmela a mí, papá A mí A tu propio hijo Primero me la ofreció a mí ¿Te das cuenta de la gravedad? ¿En algún momento has pensado en esto, papá? ¿Ah? Te casaste con una chica Cuya ambiciosa madre antes Intentó vendérmela, padre Yajis, cállate No puedes hablarme así Es mi esposa Es todo Terminé, padre Terminé 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 Te casaste ¿Lograste casarte? ¿Lograste casarte? Mi hija hermosa Mi bella y hermosa hija ¿Dónde está tu hermana? Llegan tarde ¿Tarde para qué? ¿De qué estás hablando? ¿A qué llegamos tarde? Hermano, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice? Yajis, ¿qué está sucediendo? Tienen que entrar Rizá, ¿puedes traer mi auto? ¡Papá! Enviaremos la nota verdadera Después de hablar con él Siempre ha sido alguien recto ¿Quién creen que es? Papá tiene una hija de 19 años ¡Es una tontería! Nunca aceptaremos este insulto ¡Nunca! Está bien, señor Cocán Esperaremos ¿Qué sucede? ¿Te subes a tu auto y te vas? ¿Crees que es así de fácil? Si tienes idea de lo que está sucediendo Esto es increíble Tu padre... Hassan, tengo curiosidad de algo ¿Acaso planeaste esto desde el principio? ¿Ah? ¿Papá fue el objetivo desde el principio? Ve a preguntarle si lo planeamos Pregúntale cuándo se enamoró De una chica más joven que su hija Pregúntale, anda Basta, terminó Está bien, basta Mi padre no es un niño Ahora tendrá que sufrir las consecuencias Pero mi hermana es una niña aún Solo es una niña Es una niña Una niña Mintió, lo que dijo no es cierto ¡Ella lo inventó todo! Selin, por favor Te lo dije Te dije que no consintieras a esas malditas mujeres Selin, hija No puedo creer que has hecho esto Espera, espera, espera No interfieras Mejor déjate a su padre Se encargar de esto ¡Escúchame! Pero lo sabía, papá Lo sabía Sabía que esa chica estaba planeando algo así Selin, por favor Maldita La tomaré del brazo y... Selin, escucha, hija Debemos hablar Aquí estoy Voy a hacer que te arrepientas de lo que hiciste Selin Lo inventaste, ¿verdad? Inventaste esto, ¿verdad, mentirosa? No es una mentira Mira Aquí está todo Esto no es verdad Esto no es real Selin Debería darte vergüenza, Hacin Debería darte vergüenza ¡Esto no es verdad! ¡Dime algo! ¿Papá? Hermano, mira ¿Lo habías visto? Mira lo que papá hizo Así que era verdad Lo que está ahí Todo lo que dicen es cierto Hijo, escucha ¿Qué hijo, papá? ¿Qué hijo? Le diste la razón a Yasemin Le diste la razón a ella ¡No! Mira ¿Lo ves? Lo hice trizas ¡Se acabó! ¡Ya no existe! ¡Esto no es real! Lo hice trizas y terminó Selin, Selin, contrólate ¡No hay matrimonio! Largo, váyanse de aquí ¡No! ¡No! Selin, contrólate ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Coca! ¡Madre! ¡Coca! ¡Madre! ¡Madre! Selin ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No eres mi papá! ¡No! ¡No me toques! ¡Selin! Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Coca Coca, sácame de aquí Ven ¡Papá! ¡Papá, abre la puerta! ¡Zinan! ¡Papá! ¡Sal de ahí ahora! ¡Zinan! ¡Papá! ¡Zinan, esta no es la manera! ¡Déjame! Ven, tenemos que hablar Voy a mostrarte lo que sucederá ¡Zinan! ¡Déjame! ¡Papá, tienes que darme la cara! ¡Papá! Hijo mío Un presente de bodas de mi madre Un presente de la tumba A la que escupiste ¡Mira! ¡Mira! ¡Aún nos están viendo! ¡Tu esposa nos está viendo desde ahí, papá! ¿Recuerdas lo que dijiste de ella? ¿Recuerdas que me dijiste que me callara, papá? Hiciste que todos nos calláramos, papá Pediste que guardáramos silencio ¿No fuiste tú quien dijo ¿Esa chica es más joven que mi hija? ¿Eh? ¿Acaso no lo recuerdas? Digamos que puedes aceptarlo ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Qué piensas, papá? ¡Suficiente! ¡Ya basta! Todos Me pueden odiar todo lo que ustedes quieran Tal vez no puedan perdonarme en toda su vida Pero no pueden hablar así De la mujer con la que me he casado Y a quien le di mi apellido Tomé una decisión La elegí como esposa Y van a respetar mi decisión Padre, quiero que quede claro Que nunca la voy a respetar Todos lo deben saber Solo hay una cosa que respeto Y es esta casa Rizad Anda, trae mi auto Mira, viste a tu esposo Se enfrentó a todos ellos por ti Bueno, todos tendrán claro ¿Cuál es tu lugar aquí? ¿Por qué no te vas como ellos? ¿Eh? ¿Escuchaste todos esos insultos? ¿Por qué no te vas como ellos? ¿Los escuchaste? ¿Los escuchaste? Es una vergüenza Me siento muy avergonzada ¿Que no te das cuenta? ¿Acaso no sientes igual? Déjala tranquila ¡Basta! Sé que mi hermana es una persona tímida Lo sé Porque te conozco Eres mi hermana Voy a cuidar de ti Papá me lo encargó Olvida todas esas palabras y ven conmigo Solo vine a rescatarte Anda, ven Toma mi mano Y salgamos de aquí juntas Te yo Música Música CC por Antarctica Films Argentina